Nos encontramos con Eduardo Acosta, gerente general de La Pinasco. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Eduardo, quisimos venir junto a ustedes a la empresa La de Pinasco porque nos enteramos que hay un sobre especialmente preparado para el amigo camionero. Un sobre térmico para cuerpo y manos. Así mismo, Fernando. Es un sobre que estamos trayendo ahora al país y estamos específicamente queríamos acercarle a los amigos camioneros y poder comentarle un poco en qué consiste este producto que estamos trayendo para Guay, Fernando. Háblanos del sobre. Mira, este es un sobre térmico que tiene un principio de carbón activado y algunas sustancias más que hacen que al sacarlo del sobre, una vez que vos lo agites y esté en contacto con el oxígeno, automáticamente empieza a tomar temperatura. Entendemos que hay muchas personas que de repente sufren de dolores musculares, que están con algunos conflictos y necesitan de calor, que de repente es un buen analgésico para que pase el dolor. Entonces esto lo arropas, lo pones dentro de una tela, una ropa, lo pones en el abrigo, hay camioneros que viajan a Chile, en lugares donde hace mucho frío, hay nieve. Entonces esto lo arropas, lo pones en el abrigo, empieza a tomar temperatura hasta 70 grados y es muy bueno el sobre porque tiene dos ISOs que lo certifican, hacen que el producto sea totalmente funcional y que también por sobre todo es amigable con el medio ambiente, que es algo que también nos interesó mucho al traer este sobre al país. Y bueno, este sobre tiene una duración de 12 horas, lo que es buenísimo porque no tienes que estar cambiando todo el tiempo, lo puedes usar todo un día de trabajo sin ningún problema, es muy eficaz y está pero súper recomendado el uso de este sobre para dolores musculares. Inclusive también hay mujeres que están en su periodo, que sufren de distintos tipos de dolores. Bueno, para eso este sobre es genial y también estamos aplicando el uso ahora mismo a frigoríficos. Estamos hablando con gente que está utilizando esto para sus funcionarios que trabajan en cámara de frío y demás. Con este sobre, apenas este sobre que estamos viendo ahora acá, agitamos un par de segundos seguramente, puede llegar hasta 70 grados de calor. No es solamente para pasar el frío, sino para los dolores musculares, algo fantástico para el amigo camionero que se pasa horas realmente y puedo decir que hasta 12 horas, porque me decís con una persona que pueda tener dolores musculares a 70 grados, te dura 12 horas este sobre térmico. Totalmente de calor continuo, teniendo en cuenta que no podés tener una estufa en el camión, esto es algo súper recomendado, lo podés utilizar tranquilamente 12 horas y no necesitas de colocar nada más para activar el calor. Esto simplemente en contacto con el oxígeno, como bien lo dijiste, al agitarlo unos segundos lo arropás y ya empieza a tomar temperatura y tiene una duración de 12 horas de calor continuo. Puede llegar a cortarse, puede llegar a cortarse el calor, simplemente volvemos a sacar del abrigo, lo volvemos a agitar y vuelve a recuperar totalmente el calor. Un calor instantáneo y bastante eficaz. ¿Cuáles son otros usos que se le puede dar a este sobre? Ahora mismo el producto está pensado para todas estas cosas que te cité, pero no se cierra eso. Lo bueno de esto es que, mira, así como hay gente con problemas lumbares y demás, esto lo podemos usar, como bien te dije, para personas que trabajan constantemente expuestas al frío, también para jugadores que tienen problemas musculares, podemos utilizar sin problema para calentar los músculos, que es algo que se utiliza mucho, algunos utilizan cremas y demás, esto es el mismo uso prácticamente. También para fisioterapeutas que pueden utilizar para su tratamiento, teniendo en cuenta con toda esta situación de la pandemia, hay gente que va, la gente va a hacer terapia a los hogares, de repente tedioso trasladar todos los equipos hasta los hogares, esto se puede utilizar sin ningún problema y funciona. El costo del producto, por sobre todo, es bastante accesible. Estamos hablando de un paquete que sale 25 mil guaraníes, bastante accesible, teniendo en cuenta la duración del sobre y demás, el público ya puede acceder actualmente a comprar, adquirir este producto. En algunos puntos ya de farmacias que ya estamos ubicados. ¿Alguna empresa o persona que también quiera disponer de estos productos, de estos sobres térmicos, dónde puede encontrarlo? Actualmente nosotros, la de Pinasco, pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como la de Pinasco SRL. Nosotros estamos haciendo llegar esto a los puntos de venta, como mayoristas, y estamos, como te estaba mencionando, ya trabajando con algunos puntos, con farmacias y demás, en donde pueden adquirirse, pueden comunicar al teléfono, el 021-783-626, también en el 0982-894-229, en el WhatsApp, pueden hacer sus pedidos. Algo muy importante y que tengo que acotar es que los envíos son sin costo. En todo Asunción y Gran Asunción, la persona puede recibir esto en su casa sin ningún costo extra. ¿No hay límite de edad para utilizar estos sobres? No hay ningún límite de edad. El sobre no es dañino al abrir y estar en contacto. Lo que sí, como las instrucciones, ya mismo lo dicen en el sobre, no es recomendable apoyarlo directamente a la piel sin arropar primeramente el sobre, teniendo en cuenta el excesivo calor que emana del sobre, puede llegar a causar lesiones leves en la piel si se utiliza en contacto directo. Siempre es recomendado arropar el producto antes de utilizarlo. Eduardo, muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar a utilizar este nuevo producto, este sobre térmico para cuerpo y mano que dura hasta 12 horas con una temperatura de 70 grados. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando.